La Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3, del 7 al 14. Hermanos, reconozcan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham, proponiéndole En ti serán bendecidas todas las naciones. De esa manera, los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque dice la Escritura, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es evidente que delante de Dios nadie es justificado por la ley, ya que Él, que es justo, vivirá por la fe. Queridos amigos, qué importante esto. Pero la fe hay que entenderlo bien, ¿verdad? La fe significa... Eso quiere decir el aferrarse a una adhesión total a Jesucristo, característica elemental y fundamental. La fe quiere decir creer, creo tanto en el Señor. Y claro, como yo creo en el Señor, ¿desde dónde? Desde la palabra que se me predica, desde la propuesta del Evangelio que nos trae el Señor. Que a todos te opinan de Yeta. Creo, Señor. Me adhiero a ti, Señor. A vos, ven y a por vos y a y a por. Este camino de vida cristiana. A la bendiga tu y a por la Ibaía, si es que verdaderamente está empapado de Jesucristo. y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.